La pandemia acabó con 12,000 negocios de inmigrantes. Un año ha pasado desde que el coronavirus llegó a nuestras vidas. Y 12,000 negocios de inmigrantes, luchadores, emprendedores, han perdido su oportunidad de seguir trabajando. En este video vamos a informar las causas, razones y circunstancias de estos negocios. No olvide de suscribirse a este canal y darme un me gusta a este video. Un año ha pasado desde que el coronavirus llegó a nuestras vidas. Esta pandemia golpeó al país sin aviso previo. Los gobiernos de todo el mundo no estaban preparados para afrontar el virus. Estados Unidos no fue la excepción. Aunque este es el país más fuerte del mundo, el COVID llegó y acabó con miles de vidas y creó una crisis económica nunca antes vista. Por consiguiente, la situación se pone mucho más dura para los extranjeros que viven en este país. La realidad es que 12,000 negocios que crearon personas inmigrantes han cerrado. Estos negocios en su mayoría fueron restaurantes, estéticas, peluquerías y tiendas de bisutería. Después de un año, se estima que los inmigrantes que más se vieron impactados en esta pandemia fueron los que se situaban en Nueva York, New Jersey y Connecticut, así como en el área de Los Ángeles y California. Además, la cifra de inmigrantes contagiados es incalculable. A esto se suma que por la pandemia dejó el peor golpe económico en los últimos 30 años para los inmigrantes, particularmente para familias que viven del día al día, cheque tras cheque, que pagaban sus gastos con el capital, con el ingreso que lograban hacer semanalmente en sus negocios. Ahora, como sabemos, un tercer cheque de estímulo ha sido enviado. Muchos estaban ansiosos por este pago, pero esta ayuda solo recibirán los inmigrantes con número de seguro social. Esto incluye residentes extranjeros y residentes con la tarjeta verde y trabajadores con visas H-1B y H-2A. Ahora, estos 12,000 negocios eran inversores de alguna pequeña y mediana empresa con inmigrantes de otros países, pero el problema fue que la mayoría de estos empleos no eran de primera necesidad. Por eso la pandemia provocó que no obtuvieran el dinero suficiente para poder pagar la renta de los locales de estos pequeños negocios. En cuanto al tema de los restaurantes, uno se imagina que estos no iban a fracasar por tratarse de comida, ya que es algo que se consume diariamente. Pero la realidad fue que más de 800 restaurantes cerraron sus puertas. La atención al público bajó a un 30% durante el 2020. Miles de personas tenían y siguen teniendo miedo al virus. Por este motivo, muchos ciudadanos ya no asisten a los locales como peluquerías, restaurantes. Aparte de todas estas dificultades que ya tienen los migrantes, un problema más se ha presentado, ya que ciertas autoridades han provocado una reacción negativa entre ciudadanos y extranjeros. Con esto me refiero a que el gobernador de Texas, Greg Abbott, propagó la idea de que los migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México propagan el COVID-19. A pesar de la crisis de los migrantes que ya viven en Estados Unidos, las olas de familias extranjeras no se han detenido, ya que la situación es mucho peor en los diferentes países latinoamericanos y el resto del mundo. Por este motivo, Estados Unidos sigue siendo el país de los sueños para muchos. Pero gracias a mandatarios como Abbott, esta idea de miedo y repudio se vuelve más fuerte. Ya que sugiere que las personas que entran al país traen consigo el virus. Algo que no causa sorpresa es que desde el momento en que se produjo el COVID-19, muchos migrantes han sido víctimas de ataque por parte de las personas que tienen esta idea, que por ser de otro país ya lleva consigo el virus. Ahora, aunque todavía no existe una luz al final del túnel, gracias al sistema de vacunación, la economía se está activando. Algunos estados continúan prohibiendo que se abran los negocios a un 100%. Pero esto en Texas y Mississippi ya es una realidad. El mismo gobernador, antes mencionado, propuso que se abran todos los establecimientos y el uso de mascarilla ya no sería obligatorio. La idea de reactivar el mercado laboral ha llevado a gobernadores a aceptar reabrir todo. Ya que se ocurre que gracias a la vacuna todo volverá a ser normal este año. Pero eso no es cierto, ya que el presidente Joe Biden ha mostrado su repudio a estas acciones. Porque este acto de no utilizar la mascarilla y no obedecer la distancia social traería más víctimas de la enfermedad que el gobierno podría tomar decisión de cerrarlo nuevamente todo. Además, hasta el momento, Biden sigue promoviendo la vacuna como única salvación. Biden ha asegurado que los inmigrantes indocumentados deberían tener acceso a la vacuna contra el COVID-19 sin temor a ser deportados. Biden expresó, Quiero asegurarme de que todos puedan vacunarse y que estén protegidos del COVID-19 sin que el ICE, el Servicio de Investigación y Control de Estados Unidos y aduanas, que nadie más pueda interferir. Si existe esta opción, millones de trabajadores migrantes podrían volver a sus empleos. Pero para lograr que los negocios puedan recuperar su economía, deberían la mayoría de la población vacunarse. Para no causar contagios en sitios donde se concentra mucha gente. Se espera que para abrir la industria de la construcción se reactive en su totalidad, lo cual generaría la recuperación de empleos de un mayor movimiento en otros sectores económicos que están relacionados con esta industria. Ahora, existe una buena noticia. Esta es que aún hay empleos que se necesita diariamente nuevo personal. Si usted perdió su negocio, no se dé por vencido. Mientras tanto, puede conseguir un empleo temporal hasta que la situación mejore. Muchas gracias por suscribirse a este canal. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por todo su apoyo. Suscríbase y deme un me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!